¡Ahhh! Dedíquenselo para los espaldanos, para que se baile bonito mi hermano ¡Ahhh! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! Dedíquenselo para los barrio boys, y todos los caballeros negros Para Ana Saúl, para el pequeño Diego ¡Mira que bonito! MP3030, para ese barrio chepasqui, salseros Para Grimbo, para Javi, Nene, para Chucho, para Tito, toda la banda malacota ¡Dale mi rey! ¡Malchá para! ¡Para la amiga Yare! ¡Que las cotizadas crecen! ¡Mensañeros! ¡Dale mi rey! Corazón adolorido Debe ir De la noche a la mañana ¡Mas a la noche a la mañana! Debe ir Los carnalitos fantasma ¡Mas a la noche a la mañana! ¡Mas a la noche a la mañana! Debe ir De la noche a la mañana Ya no es debo ¡Mas a la noche a la noche a la mañana! ! Ahí está! Justo R2fl3 Paralipalno Cinema Martín los borros cada vez el concepto sonidero toloquita el peloncito y su amor dani se esta mainando sabroso hay se para los activos locos 13 y toda la ssd angelitos banqueteros para toda la banda maldita angelitos guepa chd hay se para mi carona el charro dale con el sonido lorido dedíquese los discos de sueño para kike mix para el cachorro mas que una banda somos carnales inalcanzables monjes locos san lorincito para la cota hay se para alex y guacho y todas las bandas sonidas bajos gasped carnalitos bandas madudes verdes sonideros los chicos locos la silbermanía arcángel locos hay se prenencia el bicho destroyer balón greñas san pedrito el alto a 1213 para el calima no paqueo hay se para mi caranches a ser gamancho y naciona arderes la fuerza seca niños forever santa cruz solidero se ve la mano maldita y en la puerta de tu casa dale mi rey los pequeños laques la gente de santa maría del monte activos los chicos locos viento juan y luis hay se para manuel yoma zani hoy con los lloros dale mi rey y adiós y adiós dice cuando salí de mi casa mi amor me dijo yema de un rosario representa tu barrio chicos mazer los niños sin amor crees sin locos y el quique los borros cálense para calima noca hay se para el ese leo para el ese ches y el terco corazon lago lorito me dejo historia chan realidad de únicos originales pequeños winners los canalitos monster boy los niños forever dedicaselo para el rael uriel para mi chamanco chanis y su amorcito daniela dale para acá el barrio de la moneda dedicaselo para noel para manos indigo sale vete ir ya no hay que volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver vete 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 Porque nunca pasan de moda Surayos 13, 8, 2, 1, Saloncito Malacota, ¡Llévatela pa! ¡Llévatela pa! Publicidad de Luque y Morros, cádese, y los patos son 13, porque somos como la soja de los árboles. Algún día caeríamos, pero mientras eso pase, todos los bondujos 13. Señoras y señores, estamos sintonizando a los juniors. Hugo Cenorre, la siga pasando Chegón. ¡Ahora! ¡La mano arriba! ¡Suéltala! Bueno, pues queremos trabar a los chicos Master, los niños Sin Amor, para Quique, para la banda, por supuesto la Fuerza C, que ya nos están acompañando a la gente de Sacangus, de Vexpa, dice, especialmente para la organización, los chicos locos, el Beto Max, para Dani, Diego, para Mayo, sí señor. Los Vagos Casper también, que ya se encuentran repartiendo. Dice, tímate una manta, pero no la supe hacer. ¡Ay, pues qué güey está! Dice, mándame un saludo, pero te traigo mi banda para que la puedas conocer, los vatos locos de la loma hermosa, mándales un saludo, mamalón. ¡Queremos saludar! Dice, la pura pinche Castromanía, no mames, te quedas corto, cabrón. Dice, para los patos, tú tenés cerca Limba, por supuesto, el es de Comal, dice, el Nupa, dice, moritos majateros, el Killer, sí señor, el A, y toda la pinche Castromanía. Presente, los patos, dice, ahí está para el pequeño Silver, dice, el Greñas, el bicho, baló, dice, roperito, el guaito, dice, destruye el Supermanía, se veo, dice, cuando tengas una vela, llévatela en la dirección, Valle de la Alegría, la esquina de la Alegría, la diversión, y ahí con la mejor organización, los matos locos ONG. Queremos saludar, conceptos sonideros, Toluca, Peloncito, y los dragones blues, que ya nos han acompañado. Santa Cruz sonideros, se ve, inalcanzables palmeros, se ve, M, P, 100%, los juniors. Díganme ustedes, si se está bailando allá enfrente, o si nada más estoy mandando al long way. Queremos saludar, para los traviesos forever, toda la banda bandolera, el halo, el bombas, el mango, y toda la gente que sigue con nosotros, pasando la chingón, porque ya estamos venidos que la pasen chingón, pero no chinguen, llévanse la relax, para toda la gente que nos está acompañando, hoy, disfrutando de este programa, vamos a darle un tema de estreno, tema de estreno para toda la gente de Ixlahuaca, y recordándoles que estaremos presentes el día 22, el aniversario de los juniors en Toluca, Estado de México, allá nos vemos en Ixlahuaca, con la presencia del sonido fantasma, Fania 97, la presencia del sonido superdense, los juniors, y una gazaco musical que no se la pueden perder, tienen que ir, ahí sí, cástreme, cástreme, pero los quiero ver a todos, para la fuerza C, por supuesto, fuerza C, para el placer de ser, para el famoso Quique, el Manolo Laché, para la gente de San Bartolito, y todos los chicos, va a ser, ¡Tema Nuevo!